Este será un evento ganadero de talla internacional, donde se fortalecerá este sector productivo con nueva tecnología, alianzas comerciales e intercambio de conocimiento, lo que nos permitirá mejorar nuestra producción y crear ganado de exportación. La Expo Cebu inicia el martes 24 con un gran workshop, donde se dictarán talleres teórico prácticos que impartirán expertos internacionales. Así preparamos a Ecuador y contamos al mundo entero parte de lo que se vendrá en el Mundial de Creadores de Cebu 2026. Y porque tres días no fueron suficientes, te esperamos del 24 al 29 de octubre en la mejor feria ganadera del Ecuador, Expo Cebu Chone 2023. ¡Gracias!